Queda más o menos en una hora de hue... Hola preciosa, quieres que te haga un depósito de 20 millones, pero de espermatozoides A él se le ocurrió la maravillosa idea de traernos al bosque de los... Aokigahara Eh, eso Y él está muy feliz, ¿cierto? Sí, la verdad yo tenía ganas, desde pequeño que veía películas de terror de venir aquí Bueno, vamos a ver cómo nos va, ya nos encontramos una serpiente Y claramente se ve como una película de terror Ah, sí, en la entrada nos recibe una serpiente Aquí detrás de mí tengo a Aokigahara, el famoso bosque de los suicidios Y aquí voy a dar mi primer paso adentro Que quiero pasar una noche aquí Les voy a mostrar todo Ah, Dios, con razón la gente se pierde aquí ¿Se siente? Se siente genial, yo siempre quise venir Ah, es muy denso Y si parece de peliculita de terror En este momento son las... Queda más o menos en una hora de hue... Ah, una culebra Oh, Dios ¿Dónde? Ay, a mí me encantan Así se notó ¿Dónde está? Mira, mira, mira Ay, mira, mira Ay, qué linda No, no, y qué Obviamente aquí estamos haciendo un video Sí, yo me asusté Filmmaker Ay Pero les voy a ir mostrando cositas así Una vez en esto La prueba Esto es un bosque, bosque Ustedes por donde lo vean Es muy, muy denso Ya voy, amor Por ejemplo, ¿qué? ¿Qué son estos unguitos? ¿Qué especies saben? ¿Alguien sabe? Lo que hay otro Y como les digo, bosque, bosque Ya nos adentramos mucho Escuchen Creo que en media hora ya oscurece Hicimos lo que queríamos hacer Realmente no tengo miedo Pero hay algo Hay algo fuertemente en mí Que dice como Ya tienes lo que querías, ¿no? Buses, vete aquí Sí, la verdad La mienta nos está chévere Gracias por grabarme, te amo No se siente como el amor y brillito Venga, venga, venga pa' acá Pero el amor y brillito se siente como Ey, usted es una probona ¿Por qué? Meterse aquí conmigo Ay, mi amor Sí, usted sabe Bonito Dura, caro Dura En serio Bien miedo Sabía un flor que es Y me irsele a esto Sí Un piquito No, no, sabes que Yo respeto mucho este bosque Y creo que darnos un piquito Mejor Cuando salgamos No, no, con esa luz No, amor Pues usted quería venir acá Yo realmente soy la persona más fianza del mundo Pero tú querías venir acá Acá estamos ¿No es lo que? Ahora Vámonos Ya está nada de oscurecer De hecho aquí se ve así es porque tenemos lucecitas Pero vean Vean Sin luces Aquí como Como se ve el bosque Está completamente oscuro Vean Yo apago la luz O sea Ahí es el flash Vean Y para allá no se ve nada ¿Cómo estás? Ya se está bien Estamos a la aventura Ok Estamos sentados descansando Y ratándonos un poquito Porque llevamos mucho rato acá Vamos a comer unas frutas Que tenemos Y Ay Tragué el agua ¿Verdad? Ay amor A usted sí le encanta asustarme No Y estamos sentados pues dándonos la espalda Para cuidarnos mutuamente Unos de un animal Vean al inicio que había una serpiente Con las guías que nos habían traído ¿Qué? ¡Qué puta! Ay Carolina Ay Carolina Bueno tocó parar Tomar agua Ya estamos con linterna Aquí me voy a enseñar mi amor Ay trata de ser un historia hace rato Hay muchos murciélagos